Bueno, la verdad que muy contentos con este grupo de trabajo que se ha conformado para acompañar a Daniel Gómez Gesteira en esta candidatura, Intendente de Carlos Paz Unido, y las expectativas son muy grandes, tenemos muchos desafíos si los vecinos nos acompañan en esta próxima gestión, y el Consejo de Representantes va a ser una pieza clave en el próximo gobierno porque tenemos toda la planificación del nuevo égido, es decir, esta nueva superficie que se nos ha otorgado por ley provincial, así que la reglamentación tiene que darse en un plazo de un año y todo tiene que ser aprobado a través del Consejo de Representantes, así que creo que es un desafío enorme y creemos que el Consejo de Representantes la gran expectativa es que esté a la altura de las circunstancias. Ya viene con experiencia en el legislativo, actualmente es concejal, ¿piensa en poder cambiar algunas cosas con su trabajo, con el equipo de trabajo que le toque? Bueno, lo que pasa es que el próximo equipo es un equipo mayoritariamente nuevo, Soledad Zacarías y yo somos las dos concejales que estamos actualmente en funciones y que estaríamos integrando esa lista, y el doctor Guruceta que ya ha tenido experiencia legislativa, pero el resto de los compañeros que estamos conformando esta lista son personas con un perfil diferente, son perfiles complementarios, creo que va a ser un gran equipo de trabajo como lo ha sido el actual Consejo, así que tenemos muchas expectativas, estamos muy contentos y ojalá que los vecinos nos acompañen para una tercera gestión de este gobierno. Esta gestión que está terminando, el legislativo tuvo bastantes conflictos con la oposición, ¿cuáles son las expectativas para lo que podría suceder? Bueno, nosotros culminamos este periodo, la verdad que muy satisfechos, hemos hecho un gran trabajo, siempre hay que tener en cuenta que nosotros asumimos en el año 2015 y en el año 2016 se da la ruptura con el Frente Cívico y con el concejal Omar Ruiz, por lo cual tuvimos en una situación de bastante, estábamos en minoría, así todo el gobierno siguió adelante, pudimos conformar un grupo muy sólido de trabajo, sacamos todas las ordenanzas importantes, desde la comisión que yo presido, hemos logrado hasta la zonificación de la ciudad, que fue muy importante, hemos tenido en otros casos, no el acompañamiento, como fueron las costaneras de la zona sur, la de Playas de Oro, que bueno, finalmente con un decreto del Intendente Municipal se logró consolidar, y lo que fue la costanera Garay Zabal, que la verdad a nosotros nos llena de una sensación rara, porque era una obra solicitada por los centros vecinales, por los vecinos de la zona, y se priorizó la opinión de un solo vecino ofrentista que no quería abonar la obra. Así que las expectativas para el próximo es que tengamos una mejor relación dentro del Consejo de Representantes y dentro del grupo de trabajo nosotros muy contentos, porque en el año 2016 dentro de Carlos Paz Unido se dio una depuración, donde a todos aquellos que tuvieron expectativas personales en relación a un cargo, se fueron del espacio, y hemos quedado los que realmente priorizamos una construcción colectiva y plural, así que damos por sentado que si el vecino nos acompaña vamos a hacer un trabajo muy responsable en el Consejo de Representantes.